¿Qué tal es Taylor? Si está el Vice y no pienso vender ni un Saitama. Antes de comenzar el vídeo, quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas y que se metéis perfectos o no, que se metéis puestos muy perfectos. Y también quiero deciros que si os gusta este mundillo os dejo aquí abajo un grupo de Telegram de criptomonedas aquí abajo en la descripción. Así que uníos, es totalmente gratuito para estar informados del mundo y de las criptomonedas. Y también ya sabéis, no olvidéis darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Y también os dejo todos mis demás enlaces aquí abajo en la descripción. Sí, 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 estilers, como lo veis, no pienso vender ni un Saitama. Y seguramente os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque yo me he metido en el mundillo de las criptomonedas para ganar, no para perder, ¿vale? Cuando se vende, pierdes, ¿vale? Y yo precisamente he venido aquí para ganar, ¿vale? Yo, el mundillo de las criptomonedas, hay que estar con esta mentalidad y yo lo miro con esta mentalidad. Yo, desde mi mentalidad, desde mi perspectiva, para mí una vez que me meto en el mundillo de las criptomonedas, desde mi mentalidad es, ¿cómo comprar un boleto de lotería? Compro el boleto de lotería, me espero, lo holdeo y lo dejo ahí durante varios años. Y si no sube, pues lo sigo dejando ahí. Y si sube muchísimo, vendo y lo saco. Pues básicamente es eso. Yo, el mundillo de las criptomonedas, lo veo como un boleto de lotería. Ahora mismo aún no he perdido. Se pierde cuando vendes. Cuando vendes ahí es cuando pierdes y es cuando cometes el increíble error de haber vendido, ¿vale? Porque luego vienen los arrepentimientos, luego de repente la cripto estalla, explota, sube y luego te quedas con una cara de tonto diciendo, ¿por qué vendí Saitama? ¿Por qué vendí la criptomoneda? Me arrepiento porque yo antes tenía Saitama, ha pegado el pelotazo y ahora tengo cero de Saitama. Entonces, por ese motivo, desde mi ideología, no vendo ni una cripto que yo compro. Por ese simple motivo. Porque lo holdeo, me espero a que explote y una vez que explota muchísimo, que no es el caso aún de Saitama, pues lo terminaría vendiendo, ¿vale? Pero como no es en el caso de ninguna cripto, perdón, actualmente, pues toca holdear, toca esperar. No queda otra, ¿vale? Toca quedarse en pérdidas y holdear y esperar a que explote. Y cuando explote, pues realmente ya decidir qué hacer, ¿vale? Yo no soy como otros youtubers que venden suscriptos cuando baja. Porque como cualquier proyecto y cualquier negocio, siempre baja, ¿vale? Siempre baja y también siempre sube, ¿vale? Siempre cuando baja, sube. Y siempre cuando sube, baja. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Hay que saber elegir el buen momento para vender. Como también para comprar, ¿vale? Y yo hago este vídeo para aclarar que no pienso vender ni un Saitama. Es que no pienso vender ni uno. Ni uno, Stylers. Yo he venido aquí a ganar. He venido aquí a holdear. A holdear hasta el final. Y no me voy a rendir. No me voy a rendir con Saitama. No me voy a rendir nunca. He venido aquí para ganar. Entonces, Stylers, os pido lo mismo. Que holdéis hasta el final. Que aquí no se viene ya yo... O sea, que aquí nadie se va... Aquí nadie se va, ¿vale? Nadie se va. Se viene ya lloradito de casa, ¿vale? Aquí nadie se va. Si te mereces un proyecto, lo holdeas hasta el final. ¿Qué es eso de irte? ¿Sabes qué? ¿Qué es eso de irte? Irse y vender. Es de perdedores, Stylers. Es de perdedores. Así que no cometáis ese grave error. Que luego vienen los arrepentimientos. Y os arrepentiréis cuando llegue el momento de Saitama. O de otra cripto. Y la hayáis vendido. Ahí vendrán ya los arrepentimientos. Entonces, lo mejor es esperar y holdear. Así que tranquilos. Que esto subirá. ¿Vale? Porque todo lo que baja, sube. Y todo lo que sube, baja. Entonces, estaros tranquilos. ¿Vale? Estaros muy tranquilos. Porque esto subirá. Ya sabéis, Stylers. Dadle un buen like. Suscribiros. Activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Seguidme en todas mis redes sociales. Clicense aquí abajo, en la descripción. Y nos vemos en mi próximo. Y Stylers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!